Olvídate de mí Todo se terminó entre nosotros Lo que dicen por ahí Pura verdad que soy un loco Olvídate de mí Borra los textos y las fotos Quiero que seas feliz Ya sé que dolerá verte como yo Cada noche me transformo Es mejor quedarme solo A escondidas donde nadie corre el riesgo De mirarme a los ojos Una calle sin salida Me conduce a mi guarida Donde no hay espacios para todo Olvídate de mí Todo se terminó entre nosotros Lo que dicen por ahí Pura verdad que soy un loco Olvídate de mí Borra los textos y las fotos Quiero que seas feliz Ya sé que dolerá verte como otro Perdona si no te contesto en el teléfono Perdona si no respondo tus textos Es complicado Olvídate de mí Todo se terminó entre nosotros Lo que dicen por ahí Lo que dicen por ahí Pura verdad que soy un loco Olvídate de mí Borra los textos y las fotos Quiero que seas feliz Ya sé que dolerá verte como otro Ya sé que no has creído En esa historia vieja Donde el príncipe azul Se convirtió en la bestia Esa mitología Que parece en cierta Acaso te has preguntado Porque todo es la cuenta Amor mío en este caso Tengo que cortar los lazos Porque la bestia se enamoró de ti Olvídate de mí Todo se terminó entre nosotros Lo que dicen por ahí Pura verdad que soy un loco Olvídate de mí Borra los textos y las fotos Quiero que seas feliz Ya sé que dolerá verte como otro Es que me enamoro Y me vienen ganas de llorar Y te extraño Y quisiera tenerte Pero no puedo hacerte daño baby Tú me gustas demasiado Olvídate Olvídate de mí Olvídate De flores Olvídate de mí Por… Olvídate de mí Gracias.